Buenas Bueno Hace rato estoy queriendo filmar acá, hace unos minutos, pero me da un poco vergüenza todavía por la gente que pasa y me mira hablándolo al celular y es medio raro acostumbrarme a eso así que espero que se escuche bien no sé si se escuchará bien o el tránsito si hablo más cerca seguro, pero me ven todo deformado Sí, ya fue uno rompe la vergüenza y ya está ¿Qué les iba a contar? Bueno, en realidad no tenía mucho algo específico para decir, pero pinto hacer un video nuevo Tuvo un fin de semana muy muy hermoso particularmente y si quieren saber un poco sobre este fin de semana hice una publicación en Facebook que pueden ver con unas fotos contando el domingo el domingo que viene les cuento que voy a dar una charla en un evento del planetario el evento que fui el mes pasado lo filmé y todavía tengo que hacer un videito pero no hay ninguna charla y ahora el domingo que viene voy a dar una charla a ver creo que voy a ir por una calle más silenciosa no, por aquí no se puede así que el domingo que viene voy a dar una charla así que el domingo que viene voy a dar una charla es un evento de veganismo el evento se llama Juntada Vegan número 6 si no me equivoco y en realidad además de veganismo incluye otras cosas espiritualidad y ecología y buena onda, mucho buena onda así que los invito a ir os recomiendo ir silencio silencio incómodo ahora que estoy pensando en esto con el ruido bueno voy a dar una charla sobre justamente la importancia de la ecología y de la espiritualidad en el veganismo o para el veganismo y la idea es filmarla y compartirla también así que va a estar buena para quienes no puedan ir pasa que habría que conseguir un micrófono o grabarlo el sonido aparte ese es el único tema espero que no haya demasiado ruido perdón si eso sí pero bueno me es más cómodo en general filmar es como que no encuentro tiempo para filmar en casa con la cámara quieta y cuando estoy caminando me dan ganas de aprovechar bueno bueno contarles eso y que tengo muchas ideas no sé por qué se me cortó el video decía que tengo muchas ideas de videos para hacer tanto de temas para hablar como de otras cosas experimentos en la calle o cosas lindas hacer en la calle y filmarlas y después compartirlas con gente desconocida, con gente extraña siento que eso va a estar buenísimo eso creo que más que nada así que bueno pronto haré alguna uso de volantea más específico ahora ya estoy llegando a casa y en un rato voy a visitar a una amiga y en un rato voy a visitar a una amiga bueno se me ocurrieron algunas cosas que que compartirles que me estaba olvidando una les comparto como ando con lo de cuidamos el agua mi emprendimiento en mi página de facebook que hice jugando en el 2009 y creció mucho solo por el nombre se llama cuidemos el agua o bañémonos dados y desde el año pasado estuvimos asociados con la bioguía si conocen la página de la bioguía desde unos amigos y la idea era que crezca tener un sitio web propio con artículos propios compartirlos en cuidamos el agua y en la bioguía pero no tuvimos la infraestructura suficiente para poder hacer eso de parte de la bioguía solamente pudimos mantener la flota y hacerla crecer un poco entonces la idea ahora es meter una inversión que vamos a conseguir y generar un equipo propio con empleados y yo sería quizás el primer empleado de mi propio proyecto lo cual es muy raro eso es caspa tengo caspa caspa porque todavía todas las cosas que todavía sigo comiendo que ya no quiero comer cuando como mucho crudo dejo de tener caspa y bueno, verán que esta toda mi cara roja eso es porque estuve mucho al sol ayer y anteayer en el río y me quemé y me ardía toda la cara pero ya me puse un poco de olor de vera y ya no arde y ya se va a pasar eso es lo malo del HD te muestra todo, mirá, mirá, mirá jajaja y bueno pero ahora yo necesito el dinero en este momento y no estoy teniendo para ya pagar este mes que viene este mes que estamos cuando termine debería pagar los gastos de la casa en donde vivo y no estoy teniendo el dinero suficiente por lo cual es posible que empiece a trabajar se volvió a cortar y ya entendí por qué no se estaban guardando los videos en la tarjeta de memoria del celular sino en la memoria interna no la externa digamos bueno puede ser que empiece a trabajar en la empresa de un amigo haciendo jugos cinco días perdón sí, cinco días o sea, de lunes a viernes cinco horas y bueno, eso me ayudaría temporalmente y creo que lo re disfrutaría también nunca tuve en mi vida un trabajo con horario fijo sería el primero también está cerca de casa, iría en bici y bueno después cuando esté cuidando cuidemos el agua ya andando más parejo ya me dedicaría de lleno a eso pero tendría que comprometer por unos meses con este trabajo primero y bueno ya que ya que estamos podría hacer un video hablando de lo que es pero creo que lo voy a dejar para otro todo el tema del dinero todo el tema de la farsa que es el dinero del sistema monetario y sin embargo cómo manejarnos con el dinero que sigue siendo en este momento sigue siendo necesario al menos para quienes vivimos en la ciudad por el tema de los impuestos y demás aunque es uno puede elegir vivir sin dinero pero ya de otra manera yendo a otro lado que no sea en la ciudad o en la ciudad pero de maneras muy 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 radicales muy muy distintas yo creo que creo mucho en el usar el dinero para dejar de usar dinero en empezar a usar el dinero de una forma tal que apuntemos a una sociedad en la que ya no haga falta el dinero en que todos confiemos en todos y nos demos los servicios y productos gratuitamente y yo creo que eso va a llegar a suceder al menos en comunidades o incluso ciudades enteras en el próximo siglo o quizás en el siguiente o sea este siglo o el que viene pero bueno quien sabe lo importante es hacer lo mejor que podemos a cada momento para el mundo y para nosotros así que bueno eso es nada les quería contar un poco y ver que salía en este video y les deseo que tengan una hermosa semana un hermoso presente en este momento les mando un abrazo grande un abrazo grande